En el campo, ¿eh? Uy, perdón Bueno, no, 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 no sé Lo que estamos hablando, no puedes saber Si estoy mostrada No te monta en esta que no me vete la mera Yo me montó, ¿ah? No te monta en esta que no me vete la mera Me vete a mostrarnos La niña Hola, hola Me la vuelve aquí. Me mata. ¡Hola! ¡Hola, vale de verte! ¡Va a darte saludos! ¡Es verdad, hijo! ¡Año, año! ¡A darte un beso! Mira, aquí estoy grabando. ¡Hola, vamos a ver lo que sale! Aquí estamos las pelotas. Las pelotas dicen los niños me entrego que vienen todavía. ¿Qué? No, no, no. ¿La has puesto en la mesa, la pequeña? Pues ya está, perfecto. ¡Venga, papá! ¿Qué? No hay cinco maigas. ¿Puedes decir que... ...t Justin? ...tú es... ...tú es... ...tú es la mejoración... ...tú es la mejoración... ...tú es la mejoración... ...tú es la mejoración... ¡Vamos, niña! Es que no tengo la periéndola. El cien de la menos. Yo creo que esta es mayor que el cien de los brazos. ¡Ay, mira! Aquí está, tío, ¿eh? Por lo menos puede ser que la detalle. Tienes más que estar solecitos fuera. Ahí han venido ya los cocineros. Y a ver si se me quise. ¿Qué onda, cojones? Por la pasta que tiene la pasta. Yo tengo tomates negros en mi casa. ¿Sí? Uy, yo voy a hablar de las papas. No voy a hablar yo con mi mano. Tengo tomates negros que están buenísimos ahí. ¡Pie! ¡Pie! ¿Qué te va a comer? ¡Pie! Lo que es guía yo no puedo grabar. No puedo grabar. No puedo grabar. ¡astian, are you okay? No puedo grabar... No puedo grabar. ¡51! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ide! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Abba y Césaro! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Vamos ahí, Marta! ¡Arriba, Ángela! ¡Buenas! ¡Paso! ¡Bien, Patri! ¡Otro! ¡Uy! ¡Buenas! ¡La piedra que le ha dado Marta! ¡Vamos, vamos a rebote! ¡Esa es la peligrosa! ¡Ah, no, esa no es! ¡Era Paula! ¿La peligrosa de cuál es? ¡Era 17! ¡Era 17! ¡Arriba, juelente! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Fáogá! 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 Arriba Ro Buena, buena, buena Ay, mierda Ay, sí, Marta, Marta Sí, Marta, sí, lo siento El entrenador se parece a este Pero que le hago Por ser mirador Pero a muerte Qué buena Vale, mire, muy buena Siempre le ha pasado Que se relaja al final Mantiene la tensión hasta el final Buena, aire Venga, Marta Bien Bien, vamos Qué bien, está jugando Qué bien Ay, qué pena, Marta Vale, vale Ay, esa mano Vamos, Ángela Vamos sin falta Vamos Ayuda ahí, ayuda ahí Eso es Está acusado Digo, bien, bien Tú sabes que la La verdad es que se envidia Porque mi amiga Yo la envidia Es como una Por el riesgo Vale, mire Estamos en este lado, eh Es en este lado, eh Me equivocaba el lado Vamos, el rebote Bien, bien Ay, venga Vamos, vamos Bien, bien Bien, bien Estaba bien visto Mira, qué pena Buena, buena La familia es encantadora Ay, vamos, vamos Ay, ay, bien Ay, ay, bien Bien, bien Vamos Bien 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 Uy, ciclilla Se pasa, Ángela Uy, la gama Y, joder Qué pena Va, la gorrao Y, joder Revolta Revolta ¿Quién va Revolta? Revolta, tía Bien, Marta Bien Arriba, Ángela ¡Vamos, Marta! ¡Ahí vamos, Marta! ¡Bien! ¡Adentro, adentro! ¡Arriba, Ro! ¡Mira al otro lado el balón! ¡Mira al otro lado! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuidado Chaca bien, hombre Bien, bien, vamos Vamos mirando el balón, Ángela Arriba, vení, arriba Bien De Marta, ¿no? Sí Ella aprendió a caer en un montón de minutos Los primeros A los primeros Bien, Sara, bien Arriba, vamos ganando Bien, Canilla Bien, Martuqui Vamos, rebote, vamos Bien, Miriam Bien, bien, bien Ahí, hay que meter la patrilú Vamos Bien, Pati, bien Bien ¡Bien cerrado! ¡Vamos ahí! ¡Bien, Marta! ¡Bien! ¡Ay, padre! ¡Bien! ¡Ay, padre! ¡Bien, Marta! ¡Bien! ¡Ahí vamos! Síguelo, síguelo. Síguelo, que está con Paula. Vamos, la madre, pero... ¡Vamos, patria! ¡Se pase, tía! ¡A ver, a ver! Dos tiene, dos. No, patria y dos, pero llevamos ya cuatro de equipo. ¡Vamos, rebote! ¡Venga, María! ¡Fuerta ahí, María! ¡Bien! ¡Alta! ¡Bien, árbitro! ¿Tienen bonos o no? ¡No, bueno! ¡Tienen bonos o cuatro los cuatro! ¡No tienen bonos! ¡Guau! María, dando en toda la cara. ¡A ver, ahí como voy a estar con los pantos! Hasta ha recuperado un montón su bote, ¿eh? ¡Bien, María! ¡Para, para! ¡Bien, María! ¡Puerta ahí, vamos! ¡Bien, María! ¡Pero que el botito es muy bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Chiquillado! No puede subir allí arriba, María. ¡Bien, María! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guía! ¡Bien! ¡La bola, va! ¡Prená, frená! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Eso es paso, tío! ¡Pasó! 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 Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Dónde va? ¿Dónde sale nada? ¿Dónde sale? ¿Dónde va a mirar el correo? ¿Dónde sale? ¿Dónde va a mirar el correo? ¿Pero qué correo el dado hace poco? Es que no sabía las reglas, salía lo de... Las pautas a seguir para grabar. Que estaba mal grabado el primer partido. Sí, pero a mí en España no me sabe bien. ¡Aquí va a mirar el correo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Una primera tabla! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Aquí va a mirar el correo? Pero ya se pone ahí. ¿Cuándo es? ¿La mía? La mía... La mía, la mía. ¿Cuándo es? El 16 y 18 de enero. ¡Vamos, rebote! Un porcentro, loco, yo, porque pa' qué... ¿Cheponas, cheponas? ¿No van a poner en cheponas? ¡Ah, chup! ¿Cheponas fue donde estaba mal en fruta, coño? ¿Eso fue yo, no? No, mi hija. ¡Cuidado, cuidado, Irene! ¡Para dentro, para dentro! ¡Bien, bien buscado! ¡Bien, Irene! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Para ganar un armazón, María! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, el aro, chiquilla! ¡Bien! ¡Bien! Ella no sabe el de su cirugía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, ahora entra! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena! ¡Gracias! 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 Voy a dar una beca 1 que... 4. ¿4? ¿4 y pasiones? ¿4? Las 4 pasiones tuvieron una beca 1. Pero, ¿quién son? Los 3 besamines. Y el besamín. ¿No compro las veces en miles y más cientos? Sí, las he contado. Pero le dije tres y me la son cuatro y más cientos. Una vez si no cobran entonces. No las camisetas con el cliente se van a mirar. Dicen que se le ha confundido. Me ha preparado. Habitamos con la de... ...y la monocoteta. Yo tengo uno. ¡Ay, Lee! ¡Vamos, sin falta! Lo que pasa es que... ...a ver con todo. Yo más cómodo. Es que se abrió un montón. Yo que tenía dos negros en mi casa. ¡Vamos, Lee! ¡Vamos! Me regalé una... ...a la lupa y otra una vez. Porque el papá que tenía yo... ...dos... ...enverdad dos años. Pero lo que pone con ropa de... ...el deporte... ...no, pero para ponerse... ...fue un... ...en agosto del año pasado... ...a... ...en... ...el repito... ...que le podía poner por negro. Y lo que me ha guardado... Cuando me dijeron que me iba a guardar... ...me tomaba que me lo quedaran por los dos. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, María! ¡Bien! ¡Muy bien, María! ¡Bien, Noelia! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien, Proinetería! G characterized the defending power test ¡Bien, Proinetería! ¡Bien, Proinetería! Juana sin Emilia, Luisa, avisa tú. Juana sin el... Le falta culo. Pasó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena, buena. Buena, buena. Vale, vale, vale. Bien. 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 Bien, Marta, muy bien. Tenemos que ir todos the team. ¡Ay, cuidado! ¡Ey, falta ahí, árbitro! A un cabrazo, tía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Una! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres, nueve, ocho, siete, siete! ¡Arriba, banda! ¡Tres, nueve, ocho, siete, siete! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres, nueve, ocho, diez! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso erró! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Efeza! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira otro lado! ¡Qué profío, hija! ¡Bien! 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 ¡Chiquilla, de verdad! ¡Bien, Irene, bien! ¡Vamos a pillarla, Patri! ¡Vamos a pillarla, vamos! ¿Quieres salir antes de cogerla? Vamos a cogerla primero, ¿no? ¡Ay! 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 La chiquilla ha hecho falta, pero... Hay que mirarla, echarle el balón en la banda y hay que mirarla. ¡Bien, bien! ¡Vamos a entrar, Patri! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¿Y dónde andando los tiros o entrar? ¡Vamos a la falta! ¿O te vas a comer todas las habas? Todas las habas las vas a tocar tú. ¡Arriba, Tania! ¡Wey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Empujado, árbitro! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos, la madre de la penalti! ¡No! 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 No, 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 no! ¡Ey! ¡Espalza, árbitro! ¡Vamos ahí! ¡Al aro, al aro! ¡Estaba deseando! ¡No me va a hacer! ¡Estaba deseando, tía! ¡Esa cabeza! ¡Ahora empezamos a posibilitarlo! ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Vamos! ¡Me dejamos buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos, Paddy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estas tienes el segundo cuarto! ¡Este si es el segundo cuarto! ¡Este sí es el sexto de deporte! ¡Este es el segundo cuarto! ¡Gracias! ¡Señor childhood! ¡Es el segundo cuarto! ¡No te voy a, precisamente! ¡Equ Baseball! ¡Buenos! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Bien! No, 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 ángela, no. ¡Siguilla! ¡Vámonos fácil! ¡Siguilla! ¡Bien, mire, bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es falta, hombre! ¡Eso es falta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Bien! ¡Eso es falta! ¡Y otra vez! ¡Bien! ¡Joder, ángela! ¡Uf! ¡Tranquila, canilla! ¡Tranquila! ¡Hace un trabajo y después la de regalas! ¡Hace un trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo! ¡Paso! 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 ¡Se la cogió en el suelo, tío! ¡Se la cogió en el suelo, tío! ¡Dos pasos! ¡No lo entiendo, tío! ¡De verdad! ¡La cogió en el suelo y le hago dos pasos! ¡Vamos! ¡Doble! ¡Vamos, espénta! ¡Uy! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, espénta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, espénta! Otro de bono. ¡Vamos, ese rebote! ¡Vamos! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Ataque ahí, hombre! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Fuerte, Ángela, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Bien, Lee! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vamos, Ángela, atenta ahí! ¡Estamos dormidas! ¡Jajaja! ¡Marroberto, Antonio! ¡Ve por allá, Ángela! ¡Ve por ella! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Lee! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos, carija! ¡Cuidado! ¡Adentro, ropa, adentro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Celsa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vale, Lee! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, rebote! ¡Mirate por ella! ¡Eso es! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila! ¡Qué huele eso! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila! ¡Tanquila! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila, tranquila! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bebé! ¡Vamos! ¡Bien! ¿No tiro? ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Ey! ¡Se falta! ¡Bien! 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 ¡Está dormida la grada! ¡No escucho nada! ¡Yo que no escucho nada! ¡Yo que no escucho nada! ¡Bien! ¡No puedo pararlo! ¡Han reñido en el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡R Congo, no! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Raúl! ¡No tiene la otra tarjeta, no! ¡No tiene la otra tarjeta! ¡No va a tocar! ¡No va a tocar! ¡La tarjeta! ¡Debromillón! ¡Dame una cara y me corre! ¡Ahí Raúl! ¡La Raúl, despacad! ¡Para! ¡Para! ¡Cara! vamos a poner como la que se vende la que tiene un poquito caliente y eso ya pongo la biotorreta toma Raúl, mira ¡Epaca! ¡Dásela! ¡Dásela, María! ¡Que te va a quedar sin herencia, así que yo no voy a tocar! ¿Quiere un o dos? ¡Un o dos! Se la vendió el odo, Pepa, ¿no? Cinco ¿Aquí más? ¿Aquí? ¿Quieres una tarjeta, Joaquín? ¿Quieres una tarjeta? Carmen Gracias, recito, gracias Es que nos va a tocar y no queremos que te quede fuera ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte ahora! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Tapesita! ¡Tapesita, Patry! ¡Tapesita! ¡Vamos! 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 ¡Se corta ahí! ¡Bien! ¡Tanquila! ¡Vamos! ¡Vamos Patri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mételo Ro! ¡Mételo! ¡Volta! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos, ahora vamos! ¡Vamos, ahora vamos! ¡Venga, vamos! ¡Llega Patrick! ¡Uy, menos mal, menos mal! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Ágela, bien! Ahora tiene Paula, la primera, ¿no? Segunda de Paula. ¡Chiquilla! ¡Tranquila! ¡Vamos Ágela, sal de ahí! ¡Uf! ¡Chiquilla! ¡Tranquila! ¡Vamos a jugar! ¡Nueve! ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Vamos, defensa! ¡Venga, Ágela! ¡Vamos! ¡Cuidado, Marta! ¡Hasta! ¡Paste! Efiná, Instituto Árbitro, eh! ¡Uhh! ¿De quién? ¡Canción! ¡De la veinte, menos más! ¡Paste! ¡Bien visto, árbitro! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡VAMOS CHICAS! Ahora no me agrada en todo el día Cuidado, Ángela Paso, he hecho el paso de salir arriba ¡Arriba! No va, no va, no va Aquí hay piedradios, mire mi arma ¡Bien, bien! Mira el paso que está dando Cuatro, tres ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí le pongo las vueltas ¡Bien, bien! Es que de verdad, tía Es que no podemos hacer esas cosas ¡Vamos! ¿Qué ha visto la vaina azul? Que ahí va a estar tranquila cuando crea que el campo era muy grande ¡Vamos, defensa! La vente está haciendo un montón de daño ahí, tía No podemos dejar que reciba la vente arriba ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, vámonos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, Canía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Canía! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? la reina madre está cerrada mi fiesta hoy no venga vamos 3 minutos por partido venga va 0-0 eso es Irene para y tira va fácil para y tira ya está el cuarto año con el dado venga que no metan que no metan defensa zona otra vez no está paradita hay que meter hay que meter vamos la más vamos defensa 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 venga vamos hay que meter hay que meter venga vamos vamos arriba arriba mételo 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 se ha marcado 7 se ha marcado el 7 de quien ha sido a falta de Mene y además para ella deportiva antideportiva antideportiva que vamos chicas vamos vamos defensa 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 vamos 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 chicas vamos cago en la leche tío anda cojones mira Lipa donde se viene y sale Lipa donde se mata arriba arriba defensa vamos 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 gira sola ahí tío de verdad eh qué partido más tonto vamos a perder joder la grasa muerta de mil venga venga vamos vamos bueno bueno ¿estamos en bordo o no? pierro vamos bien vamos bien 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 vamos vamos chicas venga venga vamos 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 así vamos pero vamos 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vobsenso! ¡Vamos! ¡Chiquilla! Deportiva, cojones. No tenemos bonos. Tienen bonos. Tienen que hacer falta. Pero la he hecho muy exagerada. ¡Vamos, despensa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Es que tienen posiciones al final! ¡Bien! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Vamos, Ágela! ¿Están en bonos o no? ¡Un triple, tío! ¡Yo me la he quedado en un triple! ¡Vamos! 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 ¡Qué pena, tía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!